Bueno y regresamos del corte y seguimos con este tema que es democracia sindical. ¿De qué trata esta democracia que AMLO dijo que era charrismo sindical? Sí, mira, el presidente hoy se refirió a que ya había un cambio, no sé si sepan, pero hay una reforma o varias reformas, entre ellas está esta, acerca de la cuestión laboral, de cómo se llevaban los sindicatos anteriormente y cómo es en la actualidad. Y el presidente se refirió a este gran cambio, a este gran avance de que anteriormente el país nunca había tenido democracia, entonces evidentemente tampoco había habido democracia dentro de los sindicatos y bueno, actualmente se está logrando ese cambio y lo que se veía anteriormente como democracia simplemente eran destellos sindicales, sin embargo no había cambios y siempre hubo este feudalismo dentro de los sindicatos. Empezaron a lo mejor trabajando por el bienestar de los obreros, de los trabajadores, pero esto evolucionó lamentablemente a corrupción. La corrupción se adueñó. Así es. Y bueno, ya el presidente mencionó que sí va a haber un cambio que espera que se pueda aprobar esta reforma para que los trabajadores puedan decidir quiénes son sus líderes. Y la otra que también es muy importante mencionar es que el presidente mencionó que está sucediendo dos cosas muy interesantes. La primera es que hay sindicatos, en este caso sindicatos charros, sindicatos corruptos que están amparándose ante la ley para evitar que se reformen estas leyes. Y por otro lado está un gran número de obreros y de sindicatos trabajando para que se apruebe, para que ellos ya puedan decidir libremente quiénes son los que los van a representar. Efectivamente, el presidente habla en la conferencia que pues ya hay que quitar esos amparos, que ya debe de haber democracia y que los obreros deben de votar por quién quiere que sea líder. O sea, esta reforma es la reforma del trabajo laboral que se está haciendo como parte de los compromisos de la renegociación del T-MEC, o sea, del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados y Canadá. No sé si recordabas que de los tres países somos los que como que menos ganamos y menos como democracia hay. Sí, sí, te entiendo. O sea, hay muchos problemas sindicales y además ganan muy poco, ¿no? Y el T-MEC nos está ayudando a que pues esta reforma laboral nos ayuden principalmente los sindicatos. ¿Qué gana este sindicato al aprobarse esta reforma? Bueno, pues el derecho a la votación libre, directa y secreta de los líderes sindicales. Así como pues la sustitución de las juntas de conciliación por centros de conciliación estatales y tribunales laborales. Igual pues te puedes quitar de actos de extorsión porque cuántos obreros no han extorsionado con el saco del sindicato si sigues así o me aceptas estas horas por este salario. Sí, lo que se viviría como digamos en una elección popular, ¿no? Ándale. Entonces pues lo que gana esto es tener un voto de los obreros para qué quieren hacer y que mejoren su calidad de vida. Bueno, a mí me gustaría aventar una pregunta allá al aire a todos los que nos están escuchando. Si alguien es parte de algún sindicato, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo se están dando? ¿Cómo se está gestando este cambio? Y también, pues qué problemas tenían anteriormente pero que seguramente nadie, nadie se ha enterado. A ver si lo pueden dejar en los comentarios y platicar de esto en el siguiente podcast. Y bueno, de esto nos vamos a otra reforma que tiene pues también mucho peso porque es algo que al presidente le importaba y que mencionó durante toda su campaña que era la eliminación del fuero al presidente de la república. Y bueno, el presidente habló acerca de que ahora ya se podrá juzgar al presidente por los delitos que se le imputen. Bien, y esta reforma se hizo al artículo 108 que ahora permitiría pues eso, juzgar al presidente en funciones. No sé qué comentario tengas, Jacqueline, pero yo creo que es una de las noticias más favorables que puede tener cualquiera. Y es algo que incontenta a los ciudadanos, más a los que están pues con el presidente. Pero hay que ver algo muy importante que incluso dijo que va a juzgarse por corrupción. Algo que anteriormente todos los presidentes pues tenían y tenían a la luz. Entonces es una gran reforma, esperemos que se apruebe y siga al siguiente nivel para que sea una reforma ya bien estructurada y se pueda hacer pues democracia, como decíamos anteriormente, y justicia también. Claro, oye, qué lamentable que esa reforma pues ya no va a aplicar para todos los expresidentes. Es buena, seguramente traerá algún beneficio, no lo sabemos porque así como el presidente ahorita está usando su poder para poder modificarla, pues puede llegar otro presidente y modificarla de nuevo. Entonces digo, no podemos cantar victoria, seguramente por el momento será una buena noticia y beneficiará porque está creciendo, ¿sabes? Es la gente que apoya al presidente y el gusto que siente mucha de la gente que lo apoya, pues es muy grande, pero sin duda alguna también está tratando de hacer a través de este tipo de manifestaciones, de reformas, tratar de ganar más seguidores. Claro. Sobre todo porque estamos llegando, dices ahorita. Al primer año ya pasa como menos de un mes o dos meses, que sea el primer año del presidente ya gobernando, y pues podemos ver que este tipo de acciones como el fuero pues ayuda bastante al país, porque el ejemplo es Bolivia. Evo Morales lleva por casi 15 años de gobernar, hay manifestaciones en contra y en pro, y tener una eliminación del fuero y ver que hay corrupción, pues sería una definitiva a quitar a ese presidente del poder. O en este caso, como el sexenio anterior de Peña Nieto, que se hizo una marcha para que se le juzgaran. Si hubiera pedido esta ley, pues Chancilla hasta se cambiaba de presidente a Peña Nieto. Entonces es una gran oportunidad de que se haga justicia, que el pueblo pueda juzgar y pueda tener un control sobre lo que quiere en el país. Yo así lo veo y pues espero que esta ley, bueno, esta reforma sí se acepte, sí se apruebe. Pues esperemos que sí, y de esta nos vamos a otra más, otra reforma que tiene que ver con la reducción de las prerrogativas a los partidos, y con esto me refiero al dinero que reciben los partidos, que era muchísimo y obviamente, lamentablemente, por las actividades de corrupción que habían anteriormente, pues muchos partidos políticos se embolsaban este dinero y hacían más bien uso de dinero ilícito, lavado de dinero, y bueno, de otros sectores, y el dinero que recibían de parte del Instituto Electoral, pues ese era el dinero que se embolsaba, ¿no? Entonces ahora con esta reforma lo que estarían haciendo es lograr la disminución de más del 50% de los ingresos que se destinaban anteriormente. Del financiamiento público, es decir, bueno, si se aprueba la reforma, la bolsa va a repartir a los institutos políticos en el 2020 de 2.619.500.000 pesos, y anteriormente, o lo que actualmente se da, es de 5.239 millones de pesos, es decir, que están cortando casi 2 millones en los partidos políticos, y esto es muy importante porque, como tú lo dices, desviaban el dinero o simplemente lo comprobaban de otra forma, entonces, pues no está justo, esta reforma espero que se apruebe. Esta iniciativa es de Mario Delgado y de Tatiana Cloutier, entonces, pues Morena ya está con ellos, ¿no? Pero falta el Partido del Trabajo y el Partido Verde. O sea, como ganar la mayoría. Ajá, ganar la mayoría para que pase al siguiente nivel. Ajá, tú me habías mencionado de fuera del aire que también estaba, el presidente había mencionado que era necesario ver quiénes votaban en contra, ¿no? Ah, claro, el presidente en la conferencia dijo que es importante que veamos quién vota y quién no, para ver qué diputado sí está dispuesto a que se haga la cuarta transformación, porque si vemos que uno de Morena no vota, o uno de Pan no vota y otro, pues hay que exigirle a los diputados que se hagan este tipo de acciones, porque pues ya sería interés propio, el que vote en contra de ella ya sería interés propio, Sí, como que hay algo, ¿no? Como que hay algo ahí raro o oscuro, como siempre. Claro. Bueno, pues mira, ya para finalizar este podcast, sin antes también invitar a toda la gente que no deje de compartir, de darle manita arriba, de suscribirse, de comentar y obviamente pues de seguirnos a través de todas las redes sociales, quiero mencionar que el día de hoy se iba a llevar o se iba a efectuar una manifestación muy grande, se iban a bloquear algunas carteras, afortunadamente parece ser que no pasó a mayores, que solamente llegaron a San Lázaro, pero el presidente se enteró de esto y hizo un llamado a que el legislador que estaba movilizando o que estaba como a la cabeza de estas movilizaciones, que no perdiera el control, que usara precisamente su función del legislador mejor para proponer una iniciativa para mejorar la calidad del transporte y evitar que se dañara a terceros. Y bueno, de eso mencionó y dijo que hoy mismo los recibiría Olga Sánchez Cordero. Yo no sé quién sería, la verdad es que desconozco qué legislador será, pero me gustaría que lo comentaran, ¿tú cómo ves? Pues comentó que era un legislador federal y pues él en la conferencia dijo, como tú dices, no afectará a terceros, pero aparte dijo que él, bueno el gobierno es libre y que él no está sometido a ningún interés, como que aventándole en la piedra que sea quien sea el legislador, él va a hacer justicia y va a atender pues todos los diálogos y las soluciones que buscan los transportistas. Ajá, que no nos va a dejar a la deriva, ¿no? Ajá, porque en esta semana pues sí se han bloqueado casetas y sí han afectado el tráfico, han hecho tráfico en la ciudad y eso afecta no solamente al gobierno, sino a cada uno, ¿no? Que va al trabajo, que va a la escuela, entonces pues está bien que hagan... Pues la información del diálogo que tuvieron con la secretaria de gobierno. Pues muy bien, ¿qué te parece, pues mi querida Jackie? Si nos despedimos, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado el día de hoy a través de este podcast, saben que de verdad sin ustedes nosotros no podríamos informarles como les informamos. Y bueno, vamos a seguir trabajando, informándoles acerca de todo lo que ocurre en la mañanera a través de este podcast que estamos retomando. Y bueno, pues muchas gracias Jacqueline, síganos a través de nuestras redes sociales. Yo soy Omar Caballero, me pueden encontrar como soy un amigo en todas las redes sociales. Y Jacqueline, ¿tus redes? Ah, pues yo me voy a encontrar como JacquelineMG. Igual los invitamos a que nos escuchen en cada podcast y que nos den su opinión en la cajita de comentarios. Tanto en Facebook como en Twitter y YouTube estamos como NoticierosHUTV. Esta es la primera emisión de punto alterno y los esperamos.